� y y y y y y y y y Buen nombre aaaah ¿eh vienen para allá, mi amigas? cierto proba el vehículo No quiero probar yo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿A cuál se robaba? ¡Aropece a la fulana, tío! ¿A cuál se robaba? Hay al cielo aquí Se ha dado el cielo de Shandy Oigan qué es el cambio Ni con derrate ahí Si quieres tenerlo con tu piel Hay que ver el móvil ¿Dónde lo dejamos? Claro, el triángulo azul Vamos, ¿no? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Pup! Casi daría ¿Dónde cojones para el cielo? Un camino al mar No mueves Hay que salir, tío, a otro coche ¡Me atropellaste, tío! ¡Me atropellaste, tío! ¡Me atropellé, tío! ¡Qué adiós, tío! ¡Mira la gota esta! ¡Mira, chaval! ¿Cómo se robó los coches? Al triángulo ¡Mira, tío! ¡A ver! ¡Eh! ¡Me acaba de atropellar! ¡Hijo de puta! ¡Me la voy a poner! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Este no escapa, tío! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Que voy a robar el coche! ¡Hijo de puta este, tío! ¡Hijo de puto coche, cabrón! ¡Phas! ¡Hijo de puta! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Espera, espera, espera! ¡Era una furana, tío! ¡Suscríbete! Hay que ir a ver si la me pillas Acabo de meter unas hostias delante de su cara De la paz Yo revéctote delante Estoy aquí Písala ahí, Sandy Vamos a hacer delante Eh... No me acuerdo, la la X puede ser Lo siento Puedes programar la ruta, tío Para el ser, eh Ya programamos las hostias Para aquí no creo que sea A ver ¿Viste como se llama el coche? ¿Cuál es ahí? No más, eso es pica, tío Por aquí lo ves Acabo de parar muy tight A ver... No se ve mal ¿Nada ves tú? No Tienes que parar a tu bajar A ver... Eh... GPS Vale, ya está Ahora ¿Dónde vais, Bartos? Me siento contento aquí No me siento ¿Para qué? No hay 8 Goomers ¿Cómo se mueve esto? Parece los superhéroes de Marvel Si, la verdad es que si Hombre, yo soy Hulk, eso está claro. Uy, me parece. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me acabas de matar, casi, tío. ¿Qué he cantado aquí? No, no, cabrón. No, mira, mira. Tío, metelo a las hostias, cabrón. ¿Compré munición? Sí, sí, sí. Hay que preparar, esperar, ¿no? No, 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 no. 128 paus. Le va a salir ahí. ¿Eres 10? Sí. Me voy a meter unas hostias a la de las árboles. Estás conmigo, entra aquí dentro de la piel. Voy a robar la pasta, ah no se puede robar la pasta Yo quiero la pasta Mira porque me he metido las hostias No sé por ti, no sé Comprame mejor ya Ya pero ya no quiero juntar Mira como quedo No quiero darte ¿Y tú qué miras? Dame pasta Dame pasta Dame pasta ¿Qué pasa de las malas? Bueno, ven Bueno, da igual, por guardar las malas Eh, nos disparan, nos disparan Yo te he comprado Eso, amiga Me cago en tal Se está cargando un tío normal Ah, lo está usando de escudo ¿Te crees que me importa la señora? Es de los malos No sé si fue buena idea esto Viene un coche por nosotros Viene un coche por nosotros Viene un coche por nosotros ¿Dónde estás? Vamos al coche Ya estoy, nos tiramos Lainas, sube Mira esto Mira esto Yo quiero este coche Yo quiero este coche Vamos, vamos, vamos Espera que no voy a parar Llevan el traje, tío Pilla el robo 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 A la fuera de ahí, cabrón Ponme rápido el coche, tío No tenemos un coche ¿Pilla el robo? A la derecha Bueno, la verdad es que no estoy escuchando No tenemos el castor 4 Venga, la blue, tío Una pelota, es un coche Pilla mi cabezas Qué es el hombre El plata, tío Corre, corre Allí, rápido No coche No coche No sigue la paz Es que la tía se está borracha disparando ¿Qué cojones disparo, tío? ¡Está borracha, tío! ¡Le dio la madre a la flan! ¡Eh, hay un punto de interrogación! ¡Paneta 6! ¡Es para la ropa! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Mira, está la ropa, eso! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Yo, gira! ¡Yo quiero ropa, tío! ¡Mira, hay latas! ¡Hay latas! ¡Hay norcescos, eso, maros! ¡Oh, sí! ¡Sombrer! ¡Esta es Landred! ¿Ahora qué puedes coger? ¡Sombreros! ¡Uff! 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 ¡Sombreros! ¡Gafas! ¡La mano es la pasta, ¿no? ¡Sí! ¡No es claro! ¡Uff! ¡El cabezón! ¡El cabezón! ¡El cabezón! ¡Ah, vale, vale! ¡Le voy a hacer un hook super guapo! ¡Hostia! ¡¿Cómo me cojan pasos?! ¡Tío! ¡Le voy a hacer toda la pasta en esta! ¡orfraic! ¡Soy aquí edificando! ¡eietropa Ha ha fuckin' vengjeje! ¡Susión! ¡Venga, veng Hex! ¡Venga a vi水! Voy a elegir unos colores, eso es un me gusta, ¿eh? ¿Pero qué estás recopando? ¿Sombra de él? No, ya lo vas a ver ahora. ¿Es un hipólogo con la sombra de él? No. Es que hay muchas zonas, ¿verdad? Sí. ¿Te puedes ir sin prota? Sí. Creo que sí, ¿no? No mueres usted. Buah, venga, un gato anime. Qué grande. Pero ahora no es el momento, cuando tenga más pasta. Ah, ya lo estoy viendo. Muchísimas. Bautifarate. No muevas sin faldita aún, ¿qué es eso? Vale, voy a tirar estas. A ver cuándo va. Buah, doscientos pagos. No tengo pasta. Dame la pasta, cabrón. Bueno, pues mientras he pillado estas. Es que son muy largos, ¿no? Ya está. Ya está. Ah, vale. Esto sí. No muevas con trajes, el de alta costura. No muevas con trajes, el de alta costura. y la de alta costura, la de alta costura, el de alta costura. Clinic. Hay amen. Vale, me lo quito. Ese no tienes látice en el armario. Pero, ¿qué pasa con el rejano? Lo juro. Ya, el de Galax es histórico. No voy a dejar la postura. Hulk no puede respirar. ¡Hostia! ¡Duffman no puede respirar! ¡Oh no! ¿Qué te pasa aquí, eh? Yo te subo a Chávez. Ya estoy. ¿Cómo estás tú? Aquí. ¡Se pincela! ¡Estás pincelado! ¡Mirá, mi tío! ¡Qué guapo estás! ¡Qué frío! ¡Ya, mira esto! ¡Mirá, me estás yendo! No, no voy a ir. ¿Qué estás yendo? Muy bien, muy bien. ¡Estás allá arriba! ¡Cabrón! Diciste que se pilase, tío. ¿Dónde estás? ¡Pero, mira! Aquí, mira, mira. ¿Estás yendo, no? Sí. ¡Mira, mira! ¿Cuánta quedará ahora? A ver, a ver. No, dale al R3. Al R3, sí. ¡Oh, cómo van los coches! ¡Oh, este coche, tío! Ya. ¡Pero, qué horror! ¡Madre mía! ¡Pero, para ver si quieres! ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Jajajaja! ¡Qué puta risa! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡El pixelado! ¡Eh, la tía! ¡Me quita el sitio! ¡Y yo me lo subo ahora! ¡Puedo subir! ¡Puta zorra! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Va acabando de hacer pego! ¡Wow, qué cochazo! ¡Qué cochazo, tío! No llegué. No llegué ni de coña. ¡Ah, qué pasó! ¡Pasó! 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 ¡Eh! ¡Se escapa, tío! ¿O pillaste uno ya? ¡Potó! ¿Qué me dispara, tío? ¡No tengo cura! ¡Que yo también tengo el coche, tío! ¡Ust! ¡Joder! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jajaja! ¡Sígueme! ¡No soy una tista, tío! ¡Tengo un supercoche de la hostia! ¡Y yo también! ¡Un Volkes! ¡Voy a por ti! ¿Qué le pasa a esa furgoneta que dispara? ¿Qué? Ah, pensé que era el de la moto. Espera, pero corre. El mío mola más, eh. ¡Muy Dios! Y el mío flipas, tío, lo que corre. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, lo sé. Una carrera, tío. La Hora de noches